¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está el bote que después vamos a pintar! ¡Miren! ¡Acá! ¡Miren acá! ¿Este es bombi? ¡Miren! ¡No, no, no! ¡Viseta de los viejos! ¡Buen día! ¿Qué estamos haciendo hoy acá en el Club Argentino? ¿Cómo andan? Feliz día ante todo, ¿no? Gracias. Visitando un poco a los chicos Sí. Mostrándoles un poco qué es lo que hacemos. Así que bueno, contentos. Una jornada especial, ¿no? Para los bomberos y también para los chicos del club acá. ¿Esta es la segunda o tercera que vienen? La tercera vez, me parece. La tercera. Ella es la que venimos. No, bueno. Es hoy un día diferente para nosotros. Pero bueno. Un poco la misión que tenemos hoy, aparte de la... Si tenemos algo en especial, es salir a visitar a los jardines, a los colegios. Bueno, y mostrar un poco qué es lo que hacemos. Bien, ¿no? Una jornada linda esta. Se reencuentra no solamente con los chicos, sino también con la sociedad. Y mostrar un poco, sí. El tema es tratar de abrirse un poco más a la sociedad. Y bueno, no todo por ahí lo que hacemos es siempre o ir a accidentes o incendios. También el trabajo con la sociedad. Recreativo esto. Esto es recreativo. ¿Qué más tiene? Bueno, gracias por estar en el club. No, por favor. ¿Qué tiene acá al costado? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Claro. Hola. No te había conocido. ¿Qué tiene ahí al costado? Tiene luz. Tiene luz ahí arriba, miren. ¿Qué hacen los bomberos? ¿Cómo le va? ¿Le gusta? ¿Sí? Miren el trato que tiene. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo que les gusta a los bomberos? Nico, ¿qué te gustan los bomberos? Yo, Benji. ¿Eh? Miren. Está, está. Está, está. ¿A quién le gustan los bomberos? Yo. ¿A quién? A ver. Yo. ¿Te gustan? ¿Te gustan los bomberos? ¿Sí? Yo. Yo. A mí también. ¿A vos también? Sí. A mí también. ¿Y a quién más? A mí. ¿Y a vos? Sí. Bueno. ¿Qué tiene arriba los bomberos? ¿Qué tiene arriba los bomberos? Un casco. Un casco. Un casco. Che. ¿A quién más le gustan los bomberos? Sí. 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 Sí, es un camión. Escuchen la sirena ahora. Escuchen.